¡Palbace! Los Charros de Lubaco En mi grada no me ha dejado ni un poquito de ti Luché como un león desde mi pobreza por darte riqueza Y en cambio me te has matado Y esto es lo nuevo de lo nuevo de los gatos negros Así, 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 así Eso Porque en las cosas de la vida contigo se viven mejor Todos amores y estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Con esta copa del coro voy a estar un poco de ti Con esta copa del coro voy a olvidarte Yo recuerdo aquel día cuando me dejaste Por otro amor que quería y que no va a parar Con cariño Con esta copa del coro voy a estar un poco de ti Y yo recuerdo que no hay nada en el mundo igual Y yo recuerdo que no hay nada en el mundo igual Que entre la basura la medalla iré Y esto es nuestra segunda producción Defensa musical Y yo recuerdo que no hay nada en el mundo igual Y yo recuerdo que no hay nada en el mundo igual Y yo recuerdo que pensándolo bien Mejor dile que ya no me ves Eso Aquí les va Nuestra primera producción El Lobo Y los Príncipes Racheros Lento y Hueco por supuesto Eso Estoy escapado No tengo salida Entre lo real Y mis fantasías Me roban la cama La siento perdida No puedo negar Que es fruta prohibida Estoy escapado No tengo salida Entre lo real Y mis fantasías Me roban la cama La festa perdida No puedo negar Que es fruta prohibida Y ahora todos van a bailar El baile del musano Y ahora les voy a enseñar Como se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así 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 Muere el gusano Muere Muere el gusano Muere Muere cuando muere Muere el gusano La Cucaracha La Cucaracha La Cucaracha La Cucaracha La Cucaracha La Cucaracha